Construimos nuestro destino con cada decisión que tomamos en el camino. ¿Cruzar la calle ahora o esperar? Da igual si me pongo el cinturón. Descanso un poco más antes de empezar a conducir. ¿Compro este camión o el otro? ¿Contesto ese mensaje? ¿Es solo un segundo? ¿Adelanto a ese auto en curva? Una sola decisión puede cambiarlo todo. Por eso, hoy presentamos Piensa Seguro. En Volvo, cada día decidimos continuar nuestro compromiso con la seguridad de todos. Uno que comenzó hace más de 65 años con el cinturón que ahora todos usamos. Y hoy, con nuestras innovaciones, programas y cultura, seguimos promoviendo a donde vamos. Porque la esencia de Volvo es la seguridad y la llevamos en lo que hacemos y en lo que pensamos. Juntos, movemos el mundo.